Hola, hola a todos, soy Chavito Arnus y bienvenidos de nuevo a la Europa Universalis 4 con Yemen. Y bueno, nos hemos metido en una guerra bastante poderosa, sin creerlo ni me verlo. Y ya sabéis que en el anterior capítulo era la búsqueda desesperada de aliados. Vamos a bajar y vamos a movernos mientras. Y voy a quitar estas tropas porque veo que me van a atacar. Nos metimos de alianza con Caracón Yulo, el único país que también comparte con nosotros la religión chi. Y resulta que los otomanos le atacan. Me han declarado la guerra. Y ahora tenemos aquí un montón de turcos cabreados que están arrasando aquí. Y por alguna extraña razón supongo que van a venir a mí. Porque la IA es así, es espacial. Pues yo lo tengo claro y yo me voy a pirar. Y es que lo sabía, es que me la conozco, la IA me la voy conociendo. Que vamos de vez en cuando y me la quiere liar. Yo me voy a pirar, o sea, lo tengo clarísimo. Y me voy a pirar. Y en fin... Es que... Es que... El único aliado que tengo, ¿eh? El único aliado que tengo. ¿Puedo partir? ¿Puedo pasar por Hadramut? ¿Dónde hay acceso militar? Ah, pero por aquí sí. Ahora sí, no sé, por alguna extraña razón. Pues yo me voy ahí. Es que conquista, me da igual. No pienso atacar. Y ya está. Vale, pues mantener diplomático. Y bueno, como siempre, muchas gracias por vuestros comentarios. Bruno, ¿qué me dices? En los comentarios que me dices lo del tema de los puntos. Sí, esto evidentemente ya lo conocía. Pero si recuerdas, tenemos ideas económicas y de cantidad. Puntos que sí usamos. Y no me corre tampoco tanta prisa tener la tecnología diplomática más avanzada. Prefiero gastar los puntos en las ideas. Y así, como puedes ver, pues... Ah, que me he perdido. Gastar los puntos en las ideas y ya iré poco a poco con las... Porque sí, porque aquí, claro, aquí consumes estas. O sea, le das aquí y tendría dos puntos, pero perdería uno de cada. Y prefiero no... Joder, si es que vienen. Es que vienen por mí. Vamos a avanzar. Y voy a huir. No, no, yo paso. Que hagan lo que quieran. 50.000 hombres vienen por mí. Oye, ¿por qué ahora ya es tan rápida? Es que no entiendo por qué es tan rápida. Mira, yo me voy a catar y ya está. Y bueno, también me decís que por qué no soy más expansionista. ¿Cómo voy a ser más expansionista? Es que me están persiguiendo. O sea, me están persiguiendo a mí. ¿Para qué me persigues si yo no te he hecho nada? O sea, los objetivos de guerra están en catar, tío. En cara con Yulo. O sea, déjame a mí. Me están persiguiendo 50.000 hombres. Están perdiendo el tiempo persiguiéndome a mí. Es que no tiene sentido. Al final me van a pillar porque no entiendo por qué son tan rápidos. O sea, por favor. Que me dejen tranquilo, tío. No, es que, ¿sabes qué voy a hacer? Me voy a ir. Aquí me voy a ir. Me voy a... Es que me voy. Voy a estar dando vueltas. O sea, 50.000 hombres persiguiendome. ¿Qué dices? ¿Para qué? Voy a mirar que reclamar Marip. Sí, estoy yo para reclamar Marip. ¿Cuál es dinero? Va. No, no voy a gastar dinero. Y de hecho, lo que voy a hacer es subir... Autonomía. Y así gastamos unos pocos puntos. 50.000. No, sí. Y se van a dividir. Y se van a dividir para atacarme. Bueno, al menos ahora están atacando a Ormuz. Dices que vale. Y al fin y al cabo Ormuz tampoco quiere alianza conmigo. Espera. Bueno, al menos están sonando bien encima. Es que está en la temporada. Espero que hayáis tenido un año nuevo próspero y bonito. Feliz 2018. Ya lo dije en la serie del Crusader Kings. Pero también la digo por aquí. Porque seguramente no todos seguiréis. Va a volver. Si es que los estoy viendo. Si es que los... Mira, mira. Si es que van a volver. Espérate. ¿Puedo irme? ¿Puedo? O sea. Es que no quiero irme al norte. Porque me van a perseguir. Me van a matar también. Voy a quedarme por aquí. Alos. Como están dando vueltas. Persiguiendome a mí. ¿Ves tú? Mira. Al fin y al cabo les estoy haciendo un favor. Porque en Turquía... En los otomones tienen menos tropas aquí. Porque tienen 50.000 hombres persiguiendome a mí. Bueno, ahora creo que son unos cuantos menos. Pero ve. 50.000 hombres persiguiendome a mí. Que podrían estar peleando en el norte. Tenéis que aprovechar ahora. Matadlos ahora. Si es que... Es que Gran Gondiulo no tiene tropas tampoco. Creo que voy a subir el mantenimiento del ejército. Porque como pierda... Como pierda tropas verás. Es que no tengo dinero apenas. Lo único bueno a lo mejor es que se levantan los... Uy. Los fanáticos. Sí. Los fanáticos unidos con un poco de suerte. Se levantan. Y... Y la tenemos. Porque es que quiero... Quiero cambiar mi religión. No me compensa el 5% de moral. No me compensa... Aguantar a este atajo de capullos. Sinceramente. A ver si se piran... Tienes a Hormuz. Ataca a Hormuz. Que son los pesados. Podrías pedir paz. Tú. No hay diplomáticos a los que enviar. Pues mira. Voy a quitar esto. Quitar la mejora de Hormuz. Porque veo que tampoco no me sirve nada. Vamos a firmar paz. Porque es que no... Y Hadramut. Aliado con Hormuz. Y a Yuran. Putos pactistas. Todos. 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 Al menos no me están atacando mis territorios. Se ha pegado con los rebeldes. Me parto. Se están pirando. Se están yendo. Me puedo ir yo. ¿Me podéis dejar volver a pasar por aquí? Das demasiada vuelta para mi gusto. ¿Sabes? Vete aquí. ¿Por qué no puedo ir aquí? Várate. Si no puedes atravesar por aquí. Vete. No te vayas por ahí. Está enviando tropas tú. Vio pocas tropas. Bueno. Están saliendo. Es que. Tiene un montón. A ver. Es que es un imperio tomano. Tiene tropas. Es así. Y yo no quiero gastar dinero. Subiendo en mantenimiento. O sea. Yo no voy a pelear. Si tengo que dar vueltas. Pues daré vueltas. Pero no quiero. No quiero pelear. No quiero pelear con el imperio tomano. Tampoco quiero llevarme mal. Vamos a meterle un poco más de velocidad. A ver si acaba. Está dicho esa guerra. Por cierto. Hablando de dicha esa guerra. Voy a firmar paz. Por favor déjame. No. Rendición incondicional tampoco. Ofrecer tributo. Paz condicional me parece justa. ¿Qué quieres? Yo no te voy a dar nada. O sea. Que te ceda el otro. Yo. A mí que me den. Yo firmo paz por mi parte. Oh. Qué rabia. Guerras absurdas perdiendo yo el tiempo aquí. Yo no voy a perder mi ejército de. De 11.000 hombres. Brutalmente cualificados. Tengo una instrucción militar brutal. Ya se espabilarán otros. Sigo teniendo el monopolio del de esto. Sí, sí. Sigo siendo el mayor. Aunque también a veces que está muy repartido el nodo. Pero. Soy el que se está llevando más. Y luego que mal amigo de Etiopía. Es que Etiopía me odia. Es así. Es lo que hay. No hay más. Pelear contra los otomanos. Es que. A ver. Si me quiero suicidar. Me tiro al mar rojo. O sea. Pelear contra los otomanos. Por favor. Es que mira que liármela. Me ha liado muy fuerte. Bueno. A ver si pierden ya. Tío. Me dejan tranquilo. ¿Te imaginas que ahora. Me piden a mi territorio. Es que no les va ni les viene. Sería brutal. Lo que sí que quiero es que. Es que salgan. Salgan. Aquí es. No. Aquí hay chiles. Si tienen que salir. Saldrán en. En Murka. Y en Adán también. Y en Beihard. Vale. Pues vamos a retirarnos por aquí. Yo es que. Quiero que ganen los rebeldes. En fin. Vamos a ver cómo está el tema del mapa tecnológico. Estamos muy mal. 10. 10. 10. Nosotros. 8. 6. 9. Bueno. Todos están bastante jodidos. Excepto en lo militar. En lo militar sí que estamos todos estupendos. Para variar. Y el tema de mapa desarrollo. No. Es aquí. 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 Por favor. Cuidado. Y aquí. Penalizador. Ya. Bueno. Pues. El territorio mejor desarrollado sería este. Hay que meterle más caña. ¿Ves? Por eso vamos a usar también puntos para que en Zabi. Ah. En Zabi no. Espera. Entonces. Estos son. Están. El sufrimiento de los comerciantes. No están. Darles apoyo. Joder. Venga va. Darles apoyo. A ver. Hazán. Ya está. O sea. Estupendo. Eso está bien. Entonces. Puedo aceptarla. Podríamos. Si tuviéramos 246 de oro. Cosa que evidentemente. No tenemos. Porque otra cosa no. Pero aquí. Gestionar dinero. No tenemos. Estos. Que tampoco pueden asediar. Y aquí. Que no podría creerles. Esta es la guerra eterna. También. Mostar provincia. Independiente. Garantizada por Jadramuz. Pues ve. Ataca a Medina. Listo. Que eres un listo. Licenciado. Que eres un licenciado. Ataca a Medina. A ver. Por favor. Que no haya. Que no haya tropas. Turcas. Yo voy a vigilar. A tope. Vamos a firmar paz. Por favor. Desorden en Treve. Pues muy bien. Otro ejército. Que va a ser derrotado. Por los turcos. Que es correcto. Venga. Si. Hombre. Lanzados de dos en dos. Dos mil hombres. Tiene. Cuarenta mil hombres. Pero nos lanzamos de dos en dos. Porque así es más fácil que nos mate. Es que también. Parecéis nuevos. Puedo firmar paz. Díganme. Es que no quiero rendirlo incondicionalmente. Solo quiero paz con incondicional. Ya está. Excelente madera. Vamos a construir barcos. Va a ser que no. Va a ser que no va a haber barcos. Jadramut quiere. Uf. Jadramut. Jadramut me va a pegar. El final de Hag. Muy bien. Entonces aquí. Todos amigos. Por fin. Ya está. Ah no. Hormuz. Se obliga a Hormuz a entregar mensualmente un 10% de las ganancias. En reparaciones de guerra. Si. Hormuz pagará 78 bucados. Vale. Compensa a los comerciantes. No. En serio no. Tío. Quiero ganar dinero. Con lo poco que había ahorrado para la misión. Y lo vuelvo a perder. Vale. Ahora sí que me voy a pirar otra vez. ¿Podemos pirarnos? Por favor. Es que van a venir. Van a venir. Me van a matar. Tienes que preguntarles antes. No. No quiero preguntarles una mierda. Ah. Tenemos acceso por Hormuz. Amigo. Religión herética. Legión. Legión. Has completado. Os habéis rendido antes de tiempo. Seis unos listos. Tío. Ríndete ya. Por favor. No. Rendición incondicional. No. Solo quiero rendirme y ya está. Tratado. No. Reparaciones de guerra no. Te voy a dar dinero. No te voy a dar dinero. No sé. Yo qué sé. Ah. Que me quiere esta acceso. ¿Quién? ¿Quién? Medribari está en guerra con Etiopía. Ah. Sí. Te dejo acceso. Eso. Makuri está en guerra con Etiopía. Sí. También podéis pasar. Lo podéis pasar. Conquista Tomana de Ganja. Vale. Eh. Siente Saberigra. Acara con Yulu. A entregar mensalmente el 10% de sus ganancias. Irá. Tomana de conquista. Bla. Bla. Vale. Hemos perdido nosotros algo. No nos afecta en nada. ¿Verdad? Estupendo. Ya está. ¿Era tan difícil? Ya está. Os habéis rendido. Puta madre. Pues dejadme tranquilo. Oh. Qué estúpida guerra. Qué tiempo he perdido. Qué tiempo que podríamos haber usado. Oh. Vaya. Hay espías en Etiopía. Ni me lo esperaba. Evar y Manduria. Vale. Mierda. Se nos ha muerto. Nuevo Sultán. Cara con Yulu. Bueno. Vamos a aceptar. Ha movido. No creo. No veo que haya movido piedras tampoco. O sea. No creo que haya perdido poder. Cara con Yulu. Así que de momento no nos va mal como. Hombre. Dismash en la república de los campesinos. ¿En serio? ¿Este existe? ¿Aún? Sí. Una ciudad libre. Janovería. Lol. Esto no me lo esperaba. ¿Ves? Ingleses. Madre mía. Uy. ¿Qué es esto aquí? ¿Morrecos? ¿Morrecos tiene al grave? Madre mía. La península. La península es un cachondeo. Ah. Y evidentemente. Cataluña. Ay. Y Girona. Forman parte. Nacionalista. Ay no. Pero son los de Adán. ¿Me cachis? Forman parte de Francia. Este es un cachondeo. Dime que no ha salido. Ah vale. Por el momento he pensado que ha salido donde. Se ha reclutado en general. Salahadín. Amir Asad. A ver. Con este nombre no podemos fallar. Mierda. Me han tenido tanto ejército. No sé por qué tengo tanto. Tanto. ¿Por qué tanto dinero? 28 años. Este tiene habilidad diplomática. Cero. O sea. Vamos estupendamente. Bueno. A los de. Nacionalistas de Adán. Sí que a este hay que cascarles. Evidentemente. Pero a los de. Ya te digo yo. A los de. A los unidos. No les voy a dejar que conquisten el país. No voy a sacrificar el ejército. Pues sí voy a dejar que conquisten. Y así nos volvemos unidos de una vez. Y así podremos volver a tener amigos. Porque este paso no vamos a tener amigos. A ver. ¿Qué hacemos? Si ataco me vas a reventar. ¿Verdad? Nos encontramos aquí. ¿Vale? En Beham. Me supera en número. Pero mis tropas en teoría son más profesionales. Pierdo un montón de tropas. Estupendo. Bueno. Va así así. A veces pierdo un montón. A veces pierde él. Porque tengo penalizador. Bueno. Mis tropas son mejores. Y tal. Bueno. Hemos ganado a los. A los rebeldes. Creo. Vale. Hemos perdido 5.000 hombres. ¿Qué se dice rápido? Capacidad. Bonificador de infantería. No está mal. Vale. Vamos a bajar esto antes de que nos quedemos sin un duro. Aquí. Qué triste. ¿Verdad? Pues sí. Volvemos a tener ideas económicas. Madre mía. Y este es. Modificar de mantenimiento terrestre. Este es vital. Porque así. Gastaremos menos dinero en. A ver si hemos ganado poco de dinero más. Pagamos menos a los. A los soldados. Así que esto nos va a venir de perlas. Regimientos armados de élite. No sé si quitarle el profesionalismo. Tampoco. No creo que lo estemos usando tanto. Ciencia comercial. Recuperación de soldados con 15%. Motivar de los impuestos. Bueno. Tenemos al. Al gremio bien. A los de estos. Contentos. Pero bueno. Me gustaría que fuera más. Voy a volver a enviarlos a Bisha. Que entre ya aquí no tiene que haber. Micab. No sé. Yusuf. El heredero. Bueno. La sucesión está a salvo. ¿Cuánto ganamos? Madre mía. 1,78. Hace tiempo que no ganamos tanto. Qué triste. Que me alegre con esto. Un jugular ambulante. Hombre. Permitir donde el. Que vaya donde quiera. Y ganamos estabilidad. Vaya. Justo que iban a saltar ahora los fanáticos unies. Nacionalista de Micab. Sí que hay. Sí que hay. Pero bueno. Bueno. Es lo que hay. Bueno. No está mal. La sucesión es que se está recuperando. No sé si ponernos a entrenar. Están un poco hechos polvo. Pero. Así ganamos un poco de velocidad. Vamos a meterle más caña. Me cago en. No. El sultano comadre. No que está conduciendo. Que no. Que se está. Ronto. Rompos alianza contigo. Tío. Porque. Es que. Es que eres lo peor que hay. En serio. Como aliado. Eres penoso. Claro. Con. Que está sonando. Música bávara. Ah. Vale. De ser libertados súbditos. Creación del núcleo. No. Voy a llevar de impuestos nacionales. Hay que seguir con este. Bueno. Hemos perdido un montón de prestigio. Pero al menos ahora ya nos dejarán tranquilos. Alianza deshonrada. Chico. Qué culpa tengo yo. Que te estén reventando siempre. Además con. Con los mamelucos. No me voy a librar. Los mamelucos no me voy a librar. Porque están al lado. Como se. Como se flipa ¿no? El tío. De la canción. Vale. Pues administrativo. No tenemos. Es que no tengo dinero. No tengo dinero. Así que de momento. Pues vamos a frenar. Porque tenía cuatro. Si no me equivoco. Nuestro aquí. Tenía cuatro. Pues. Lo vamos a dejar que vaya tirando. Y vamos a meter la velocidad. Porque es que no me fío. Vale. Lectores. Estupendo. A ver si llegamos. A subir un poco más. El tesoro. Es que pedir dinero tampoco podemos. Estoy pensando lo de. Para la misión. Me tienen notizada esta canción. En serio. Madre mía. Me parto. Bueno. Vamos a entrenar. ¿Qué pasa? Don Gola quiere matrimonio. Por cierto. ¿Cómo ha ido la guerra? Evidentemente. Etiopía está pegándole una paliza a los otros. Bueno. Vamos a hacer un matrimonio a ver con Don Gola. ¿Seguimos aliados con Don Gola? Sí, sí. Seguimos aliados con Don Gola. Es que tiene seis mil hombres. Tampoco. Independencia. Tiene por Etiopía. Qué raro, tío. En fin. Nuestro objetivo es Hadramut. El problema es que está aliado con Ormuz. Que. No le caemos mal. Pero tampoco le caemos bien. No. Ahora sigue siendo. Ahora sigue. Le sigo cayendo mal. Me van a perder, tío. Hostia. Me agresa caballo. No ha quedado falta de borrar. En fin. Bueno, pues ha sido derrotado. Cosa que me espera. Me está poniendo nervioso el de la canción, eh. Chico, te voy a tener que cambiar, eh. Es que me gusta. Pero es que me pone nervioso. Ahí cuando hace el dum-dum-dum-dum. Este ahí tan seguido. Va, y el matrimonio con Don Gola ha terminado. Rechazar o sumarse a la guerra contra nosotros. Sí. Ah, y podemos enviar. Vemos a mejorar relaciones con los... Sultanato, tú. ¿Quién sabe? Venga, va. 10.000 soldados. Yo creo. Yo veo bien, eh. Progreso. 7%. En Mucca lo más probable es que salgan. Impuestos rebajados. No te flipes. En Zabit. Y nobles yemení. En Hazán. Bueno. Lo bueno es que son los territorios que está lejos nuestro ejército. Y hemos recuperado todas nuestras reservas. Me gustaría reclutar algo más de tropa. Pero es que no tengo dinero. Estamos muy jodidos de dinero. Que esto no pasaría si me llevase Hadramud por delante. El problema es que da Hadramud. Esté con Ormuz. Y a Jurán. A Jurán no me complica tanto. Porque en teoría tiene que pasar por... Por Etiopía. Y mientras bloquea a Murka. Pues en teoría no tenía que haber problema. En teoría. ¿A Jurán con quién está aliado? Ahí. Espera. Y con Kilwa. ¿Hasta una alianza con Kilwa? No. Porque distancia fronteriza. Confianza. Bla, bla, bla. Es que todos son sunies, tío. Es que... Oh. Lo de... Me está lastrando mucho. Lo de los... Lo de cambiar... Lo de que me cambiesen obligatoriamente. A la religión chie. Tío. En serio. Que salten. Es que yo quiero que salten. Costo de regimiento es más barato. Este nos vendría bien. Pero vamos a esperar. A ver si podemos ganar. Nada. Vamos a darle un poco más. Difícil de comercio un poco mejor. Estupendo. Mira. Más modificador del mantenimiento terrestre. También nos vendría bien. Insatisfacción entre el campesinado. Ostras. No. En serio. No. Estabilidad tú. Prefiero perder estabilidad. Y que ahora asalten rebeldes tú. A ver si con un poco de suerte nos cambia lo del suny. Ahora van a petar ya. Me molestan más los campesinos. Pero los fanáticos que hagan lo que quieran. Si pudiera les he aceptado las demandas ya. Pero es que si he aceptado lo que consigo son los esfuerzos siguientes. O sea. Tienen que ganar el combate. Quizá bajándoles el... No. Pero entonces si les quito autonomía. Que no podría. No. No. No me pasaría nada. No. Es que quiero que salten. ¿Y aquí? No. Aquí tampoco puedo. ¿Y aquí? No. Aquí estos son campesinos. Aquí tampoco. No. Pero aquí saldrían nacionalistas. No. Es que no quiero perder más dinero. Es que no. Prefiero tener eso. Venga. Vamos. Velocidad. Debate de práctica. Sufíes. Apoyar a los duros y a los moderados. ¿Cómo vamos? Estamos a cero actualmente. ¿No? A 15. A 15 hacia el legalismo. Pues vamos a apoyar al legalismo. Que ganamos más dinero. Y el coste tecnológico es más barato. Venga. Y vamos a meterle más velocidad. A ver si salta en ya de una vez. Joder. Desgaste de la flota. Bueno. Verás. Vale. Nada. Han perdido. Porque se han comido. Madre mía. Etiopía está gorda. Está gorda Etiopía. Buf. Está enorme. No. No vamos a poder frenarla. Necesitamos aliados poderosos. Como por ejemplo. Los sultanes. Voy a buscar lugar sagrado. Ah. Un jefe que sufrió. Mediendo a mar. Bla bla bla. Disturbio. Impuesto local. Ah. Vale. Es lo mismo. Tolerancia a la febrera de edad. Y tolerancia a los herejes. Y legitimado mal. Y costa la tecnología administrativa. El legalismo. Contratar cuando tiene. Alondia. Alondia. ¿Dónde está? Vale. Vamos a destituir. Me odias. ¿Verdad? Me sigue odiando. ¿Y amor? Uy. Espera. Amor no. Pero matrimonio real. Uy. Matrimonio real. Sí. Sí. Bueno. Algo es algo. No siguen considerando herejes. ¿Verdad? Fuerza militar. Actitud neutral. Fuerza naval. Eligente. Sí. La colindando con religión herética. Ja, ja. ¿Os habéis comido rebeldes? Al menos no soy el único. Esto solo me falta. Bien. Vale. A ver. Que tomen lo que quieran. 10.000 hombres sois pocos. Yo creo que necesitaríais más. De hecho. Podría haber bajado el mantenimiento de la fortaleza. De hecho. De hecho. Porque tienen tan poco mal. Ah. Por el ejército. Claro. Anticlericalismo. Entonces. Debemos obligarles a pagar. Y uno sube reprimiendo. Será suficiente. Los gremios mercantiles pierden de esto. Mierda. Se enfadarían. Gremios mercantiles. Vale. Ciudad. Importante. Se acusan. Nos solemos de ser codiciosos indolentes. Ah no. Los solemos son los religiosos. Perdón. Autoridad de los solemos. Entonces. Debemos obligarles a pagar. Que paguen. Y los solemos ganan de esto. Ah no. Los que pierden son los mercantiles. A ver. Pedir contribución. No. A ver. ¿Qué podemos hacer para ganar? ¿Perdir prestigio? Bueno. Contra la carta de ese monopole. Va. Y entonces. A pagar. Y ya está. Estupendo. Y tenemos un poco más de dinero. Bien. Ah claro. Como tenemos el modificador de moral bajo. Por eso tenemos poca moral. Bueno. Ya me va bien. Venga. Adelante. Pero tenemos el mantenimiento alto. Pero bueno. Un insulto diplomático. Yemen gana casos de Beli contra Dramud. Y esta opinión. Es demasiado caro. Y ganamos mejora con Etiopía y a Dramud. Bueno. Con Etiopía me parece bien. Porque si podemos relajar la tensión mejor va. Vamos a mejorar. Relaciones con ellos. Fin de la revuelta religiosa en Dismachen. Dismachen. Vale. Han tomado la capital. Ahí en la capital. La sedia. Hemos acumulado dinero. Por fin. Vale. Adelante. Al ejército no me lo toques. Vamos a bajar un poco la velocidad. Venga. Otros que han pasado. ¿Puedo irme? ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Acceso? ¿Puedo acceso? Solicidad acceso militar. A ver. ¿Qué pasa? ¿Qué sobra? Construir red. Voy a quitarla. Da igual. No. Quita. Lo de los. Venga. Fuera. Haber de disparo. ¡Uh! Ostras. Ha ganado. Ups. Corrupción creciendo. ¿Qué pasa? Vale. Ya no hay corrupción. Vale. Ya ha llegado. No queda un día. Es que me voy. El ejército se va a ir. Sí. Solicitar acceso militar. Nos han dado acceso militar. Para de entrenar. Sí. Cancelo la instrucción. Y nos vamos. Y que vayan conquistando tú. Venga. Cogerlos. No. Bueno. Cogerlos. Aceptar demandas. No. No. Que quiero que ganen. Venga. Ya podemos mejorar la tecnología. Estupendo. Sí. Lo que tú quieras. Yo es que me voy. Me voy. Me voy. Conquista todo el país. Es que es lo que quiero. Lo que no quieres perder el ejército. Un momento. Dale. A tope. Venga va. A ver si podemos cambiar ya. De religión. ¿Cuánto queda? No. No quiero quedar. Vale. Estupendo. Difusión de práctica más estreña. Dejerlos tranquilos. Hacia ilegalismo. Vale. 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 Te falta. Venga. Shana. Estupendo. Un grupo de rebeldes. Vale. Es que es lo que quiero. Vamos. ¿Qué pasó? El Mahab de Yemen. Al ser un país joven. Al ser un país joven. Aún no patrocinamos ninguna escuela religiosa en particular. Si bien hay muchos modos de seguir a Dios. Debemos de doctrina. Coste de tecnología. Expansión agresiva. Coste de desarrollo. Y mercaderes. Quizá un impacto de expansión agresiva. No. Porque somos musulmanes. Mercaderes más uno. Esto nos vendría muy bien. Pero el coste de desarrollo. Voy a tirar por un mercader más. Vale. Vale. Nuestra nación se ha derrumbado. Y. Somos. Bien. Ya somos. Buah. Estupendo. No. Magnífico. Magnífico. Era justo lo que queríamos. Venga. Vamos a bajar la velocidad. Bien. 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 Estupendo. Esto es magnífico. He conseguido lo que quería. Y carrera naval contra el joven. Me quedan por culo. ¿Qué quiere? Flote igual o mayor. Bueno. Espera. Vamos a mirarlo. Vale. Ahora sí que voy a subir un poco el mantenimiento militar. Bueno. Ahora ya no me tenéis que odiar. ¿No? Ahora podemos ser amigos o qué? Ofrecer la alianza. Claro que sí, hombre. Ven aquí. Ahora a Dramut. ¿Quién es el listo? ¿Ahora quién vas a atacar? ¿Listo? Que eres un listo. ¿Quién está liado con papi? Sultana, toma, meluco, chungo de los... Ostras. Veo que están en guerra. Hostia. Han partido el país por la mitad. Hay que ser cabrón con ganas, tío. Putos otomanos, tío. ¿Cómo la están liando? Eh... Has completado. Ofrecer la alianza. Matrimonio real. Vamos a hacer un matrimonio real con los otomanos. Y voy a mejorar la alianza, chaval, con los... Con lo de esto. Jodeos, zorras. Ya veréis. Pero sabéis que lo vamos a dejar ya por aquí. Llevamos ya 31 minutos. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, le podéis dejar un like que siempre ayuda. Suscribíos. ¡Uy! Por si ir viendo más Europa Universalis con Yemen. Además, no es por nada. Pero hemos vuelto a la estabilidad cero porque han ganado los rebeldes. O sea, a mí me ha salido de perlas. Y ahora ya vuelvo a tener un aliado poderoso. Vamos a buscar más. Y ahora a ver que a quién hay que partirle la boca. Que el señor Hadramut. Que hará con Yulo. Estupendo, me parece. Magnífico. Pero si será en otros capítulos. Etiopía. Ven, ven. A ver si te va a caer una leche ahora. Pero eso será en el siguiente capítulo. Hasta la próxima.